Música Me levanto muy temprano para ir a trabajar Cuando me miro al espejo, ese hombre ahí está Se lo brilla bajamente, cada vez vuelvo a salir Yo le vuelvo y él se mueve, él se parece a Polino No, 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 no No, no, no me confundan con Polino No, 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 Marcelo, aquí se va Pónele la firma, me llamo Marcel La fe es mi apellido y yo no soy él Yo no soy jurado, no soy el somal Yo no pongo cero y dale que va No, 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 no me confundan con Polino No, 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 Marcelo, aquí se va Cuando me miro por la fila lo confundan todos los viejos Polino, por lo que está, se te quita Pero soy el hombre que se apagó por el terreno Que el de Polino era el excelente El cariño Polino, me voy a llegar la boca Pedirme el perro de aburrido Y de Santiago me voy a quitar, así me diferido de vos Por favor, dígame quién soy Vos no sos polino Tú no creo que soy polino Ay, vos no sos polino ¿Para qué me quedé? Vos no sos polino Si todo el mundo me llama así Ay, vos no sos polino Y este es el baile de polino ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? No, 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 no No, no, no Marcelo C aquí llegó ¡Fuerte aplauso para Marcelo C!